Ahí, ahí, ¡eso! ¡Bienvenido ahí! A ver, a ver, a ver, la parejita Me reclamaron por venir a verte Si no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a cuidar Piensan a buscarme para que te dejen Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan ni más lenguas cargas Que solo presumen para ensayar Y yo soy de la siembra que no teme nada Y aunque esté perdida no me cierra nada ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo! Y Sanca ya dijo que se miraba ¡No! ¡Pues guau! ¡Ah, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡No me asustan! Todos los tres felices quieren que me muera Y yo me aseguro que la escuchan la bien Yo seré abueña aunque no lo quieras La que se acaba bien hacer es la quitaré Mañana sin falta yo estaré presente Y a saberla ahora no me quieres más Me enloquece diciendo tengas presión Solo Dios la vida me puede cuidar No pido ni a tus banditas lenguas claras Es cuando presumen para amantallar Yo soy de las hembras que no temen nada Y aunque esté perdida no me cerrará ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fu! ¡Farma! Yo pido ni a tus banditas lenguas claras Es cuando presumen para amantallar Yo soy de las hembras que no temen nada Y aunque esté perdida no me cerrará ¡Dale! ¡Ajúa! ¡El mundo es todo! A ver, ¿cuántos CDs tenemos? Tres CDs, cuatro CDs ¡Tres, ¿verdad? Cuatro, ¿no? Son cuatro CDs ¡Oh, my goodness! Ok, bueno, pues Claro que sí, un placer, amigos Un fuerte aplauso para Lucy Serrano una vez más ¡Nos despedimos, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti!